Buenas tardes, estamos aquí en Guadalajara, la es Guadalajara. Mi nombre es Alejandra Sánchez Rosales, subdirectora. Represento a la empresa Edicommerce, fundada aproximadamente desde hace 15 años por nuestro director, Armando Salazar. Actualmente trabajamos todo lo que es comercio electrónico para las grandes cadenas como todo el grupo Cifra Hualva, Liverpool, Sear, Chedragui, como otras cadenas. También tenemos el producto como es factura electrónica, con Baby Crazy, con Daebo, como otros proveedores. Tenemos también nuestro producto que venimos a lanzar a esta expo, es la nómina electrónica. Maquilamos también lo que es las etiquetas para Sear, Liverpool, Chedragui, entre otras como cartón adherible. Nuestra página web es www.edicweb.com.mx El teléfono es 0155-5212-0505. Nuestro correo electrónico de ventas es ventas.edicweb.com.mx Nos ponemos a sus órdenes.